Sonora, flor de carilla del campo me trajo Sonora, flor de carilla prendida en un cajo Sonora, flor de carilla me trajo mi amor Era la flor más sencilla, la flor olvidada Sonora, flor de carilla me trajo mi amor Flor de carilla es mi amor, casi oculto y sin fracancia Flor de carilla no lo marchita el dolor, el mucho olor a distancia Flor de carilla, flor de carilla, así es mi amor Flor de carilla, flor de carilla del campo me trajo Sonora, flor de carilla me trajo mi amor Era la flor más sencilla, la flor olvidada Sonora, flor de carilla me trajo mi amor 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 Sonora, flor de carilla me trajo mi amor